¿Qué pasa Pokéjunkies? Bienvenidos al canal de Sword White Y en este vídeo vengo a explicaros e informaros sobre los aspectos de Bulpys en Little Cup Debo deciros antes de nada de que esta noticia ha salido el 4 de marzo Tengo un gran retraso respecto a la hora de traerla Pero es que no... llevo mucho sin jugar Little Cup Pokéjunkies llevo muchísimo sin jugar Little Cup Siempre ha sido una tier que me ha gustado mucho Pero ha sido una tier que yo he recurrido cuando las demás tiers no me divertían nada Y últimamente R1 me estaba divirtiendo un montón Underuse también ahora empieza a estar guay Y la estoy empezando a jugar y me estaba divirtiendo Por lo que la tier de Little Cup era una tier que llevaba mucho tiempo sin tocar Desde el inicio de Sol y Luna Que la jugué para no spoilearme nada de los nuevos Pokémon Por eso no toqué Overuse al principio cuando salió Sol y Luna Además de que bueno era una fase de super super alfa lo que era Overuse O sea era una mierda increíble Ahora está un poquito más controlado todo lo que viene a ser Overuse Y llevo muchísimo sin jugar Little Cup Pokéjunkies Ya sabéis que yo hice un vídeo en el que decía Eevee con Ibubus debe de estar banadísimo de Little Cup Muchos de vosotros me dijisteis Bueno en plan pero si lleva una semana el Little Cup ¿Cómo puedes decir esto? Y al día siguiente lo banaron O sea el Smogon al día siguiente después de mi vídeo lo banearon No creo que sea consecuencia de mi vídeo Ni de muchísimo menos Pero ahí está la casualidad de yo digo una cosa y a la semana que viene Bueno a los tres días es que fue a los dos días No al día de subir el vídeo lo banearon O sea después justo después de subir el vídeo al día siguiente a 24 horas después lo banearon Y yo me quedé como todos los personajes me están diciendo en los comentarios que no tenía ni puta idea Y que por qué pedía que Ibubus fuese baneado Todos, 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 todos os fuisteis un poquito a tomar por el culo Pues en este caso Pokéjunkies estoy completamente, es lo contrario Estoy completamente desinformado Desconozco si Bullpix debe ser baneado No, no ha jugado Little Cup, no lo sé Seguro que muchos de vosotros habéis jugado más Little Cup que yo Y en los comentarios podréis explicar a la gente vuestra opinión Y así poder argumentar pues en base a las personas que más habéis jugado Pues cuál es vuestra opinión al respecto Que se valora bastante Obviamente todo poniéndolo con educación y con respeto Eso, cuánto, o sea, eso es muy importante Pokéjunkies que las cosas se llegan con educación y con respeto Que cuando subí el vídeo del aspecto de Diglett Mucha gente dijo, ja, 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 ja Pero cómo Diglett puede ser baneado Sois unos gilipollas Este Pokémon era una mierda en, en, en horas Cómo narices podéis darle importancia a este Pokémon de mierda Si era la puta basura Y a qué hora la queréis meter a Ubers Pues bueno, ese tipo de comentarios os lo podéis agarrar Las personas que estéis viendo este vídeo Porque sobre todo hay que hablar con educación Y, joder, el meta cambia, las cosas cambian Y al parecer en este Sol y Luna Pokéjunkies Os lo voy a intentar explicar No he jugado Little Cup como os he explicado al principio del vídeo Pero os voy a intentar explicar en base a las razones que da Smogon Por qué los aspectos de Bullpix Al parecer los equipos de Sol Pokéjunkies En Little Cup son excesivamente poderosos Son muy poderosos Parece que Fletching se está jugando un cojón y medio Y con el Sol vos también eres beneficiado Luego Porygon fue baneado Para prevenir los movimientos Zetas Está explicando Smogon, creo que estoy entendiendo Y que Belsprout, que tiene Clorofila Puede hacer One Hit que Joe a cualquier Pokémon medianamente Bulky O sea, y combinado con la... Con una... Con un movimiento Zeta de tipo Veneno Que puede así destrozar sin ningún problema Por ejemplo, ah bueno no Burbasaur también es un Pokémon que se vuelve muy peligroso Gracias al Sol Al parecer en el Pokéjunkies el Sol Hay una serie de Pokémon Oradores del Sol En Little Cup Praise the Sun Que están adorando al Sol Y que se están volviendo súper poderosos Y claro, Bulpix con el... Bulpix con Sequía Pues los hacía increíblemente poderosos O sea, hacía que Belsprout Fues un Pokémon muy, pero que muy poderoso Que pudiese hacer Two Hit que Joe A cualquier Pokémon más o menos Bulky Que Bulbasaur también fuese bastante, bastante poderoso Y que pudiese pegar unos Sweep Bastante, bastante brutales Además con mucha facilidad Simplemente sacabas a Bulpix Colocabas el Sol Y estos Pokémon que tienen un Bulk aceptable O sea, Bulbasaur tiene un Bulk aceptable Pues se volviesen también exageramente poderosos En el ámbito ofensivo Y además que tampoco necesitaban Mucha inteligencia O sea, simplemente los acabas Y venga, Sweepias a todos O sea, era muy sencillo jugar estos Pokémon De Sol Y que se apoyaban con la... Con la Clorofila Quieren mencionar sobre todo que Belsprout Era el más roto De todos los que utilizaban Clorofila Además de que tienen una gran cobertura Al tipo planta, al fuego y al veneno O sea, realmente tienen... O sea, con planta, fuego y veneno Puedes acabar con muchísimos de los Pokémon De Little Cap O sea, únicamente los Pokémon de Little Cap Que podían resistir a estos... A estos tipos Eran Salandit y Lidwit Los cuales, pues, son un poquito Que tampoco es que sean especialmente buenos Además de que estos Pokémon Ya también se benefician del Sol O sea, los únicos Pokémon Que podían resistir a estos Sweepers de Clorofila También eran Pokémon del Sol Pokéyonkis Fucking Prey de San O sea, padre mía, me he perdido El fucking Prey de San En Little Cap Pokéyonkis Estas cosas se avisan O sea, si ahora mismo Little Cap Es fucking Prey de San Tenéis que avisarlo, Pokéyonkis Por si alguno no sabe lo que es Prey de San Viene a ser a lavar al Sol Y viene a ser una coña De los jugadores de Dark Souls Y madre mía, Pokéyonkis Al parecer, pues Es que era... Pues todos los putos combates Eran de Sol O sea, todo el mundo Llevaba Pokémon de fuego Pokémon con Clorofila O sea, es que claro Eh... Hay que combatir el fuego con fuego Es lo que estoy entendiendo Hay que combatir el fuego con fuego Por lo que los Pokémon Que mejor paraban a Balesplode Y a Bulbasaur Pues eran Pokémon Que también se benefician del fuego Como vienen a ser Salandit y Liquid Eh... Liquid Liquid Como coño se pronuncie La preevolución de la... De Chandelure Para que os hagáis una idea La pequeña pelita Esa tipo fantasma fuego Y claro, joder Es que en verdad Hostia, vaya mierda, ¿no? Y bueno Dicen de que estaba Especialmente cheto Y que era muy fácil de jugar Eh... Por eso ha sido La... Eh... Bullpix La víctima... O sea, ya han elegido a Bullpix La víctima del... Desaspectes Por encima de Balesplode O por encima de Bulbasaur Porque es Bullpix El que tiene la sequía Así que es el que Pues para no tener que banear A muchos Pokémon Pues banean únicamente Al Bullpix Con la sequía Y ya está No sé si banearán A Bullpix en su totalidad O a Bullpix con sequía Este hecho ya no lo sé Pokeyonkis Yo supongo que deberían de banear A Bullpix con sequía Y no a Bullpix con... O sea, y no a Bullpix en sí Porque Bullpix en sí Tampoco es un Pokémon Que requiera un baneo excesivo Al menos es mi opinión En Pokeyonkis Así que espero que os lo haya intentado Explicar lo mejor posible Pokeyonkis Lo que viene a ser... Ah, y esto no es un Aspect Tets Hay que avisar Esto no es un Aspect Tets Del Bullpix a Lola Que le acaba de recalcar aquí Smogo Lo tiene en plan en negrito En plan de... Y recordad Esto no es Aspect Tets Del Bullpix a Lola Es del Bullpix original Del Bullpix de toda la vida de Dios Que tiene sequía A Pokeyonkis Eh... Curioso, curioso Yo cuando empecé a jugar Little Cup Pensaba que iba a estar más... Más... Más roto La combinación de Sound... De Sandliu Y de... De Sandliu Y del Bullpix a Lola Esa estaba muy guay Al principio de Little Cup La gente lo jugaba mucho Yo en... Oh... En... Joder Me va a salir el nombre En... Ah... En mi sesión Winter is Coming En mi sesión Winter is Coming Que podéis ver de Little Cup Jugaba esa combinación De Sandliu Y Bullpix a Lola Muchos de vosotros decís que era mierda Pero yo personalmente Ese equipo lo jugaba súper genial Eh... Tenía Chex y Counter Para muchísimos Pokémon Que pudiesen causar problemas A Sandliu Y a Bullpix a Lola O sea, realmente ese equipo Pokeyonkis os lo recomiendo Ver esa sesión Porque la jugué especialmente bien Y a mi el equipo personal Me pareció súper original Eh... Muy enfocado Con lo que es la temática De Winter is Coming Además muy divertido de ver De jugar Me pareció una sesión muy bonita La de Winter is Coming Me pareció una sesión muy bonita Pokeyonkis Así que nada Espero haberos informado Lo mejor posible De este Suspect Edge Eh... Quiero que seáis conscientes De mis conocimientos Leves o minúsculos Sobre el tema Y que espero que valoráis Pues que os haya hecho Una pequeña como de traducción Para que vosotros entendáis Y además creo que he explicado Más o menos bien Lo que viene a ser Suspect Edge Igualmente todas las personas Que habéis jugado un montón Littlecaf este tiempo En los comentarios Pues también se valora Vuestra opinión Y a ver que decís al tema Así que nada Pokeyonkis Espero que valoréis Este vídeo Que aunque no sean conocimientos míos Pues me he intentado informar Respecto a la web de Smogon Y otras opiniones De otras personas Así que el vídeo Creo que más o menos Me ha quedado bien Bien informado Así que nada Pokeyonkis Espero que os haya gustado Este vídeo Recordad darle me gusta Si es así Para apoyar al canal Y para apoyar Que siga subiendo Este tipo de contenido Hasta la próxima Hasta la próxima Y adiós No os lo veis mucho Por ahí Pues my money bitch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!